Y organizaciones feministas aplaudieron el funcionamiento de la nueva jurisdicción especializada para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres. Ellas reafirmaron su compromiso de acompañar el esfuerzo de estas instancias. Invitamos a las mujeres a dar este voto de confianza porque ellas tienen derecho y tienen la necesidad, pero también es un derecho humano el acceder a la justicia en condiciones de equidad. Y hacer el llamado a la denuncia para que perdamos ese temor de ir a denunciar los casos de violencia, que yo creo que eso se da a diario. Pidieron también a las organizaciones pro derechos humanos promover estos tribunales para erradicar la impunidad y garantizar el cumplimiento de los derechos del sector femenino.